Pese a que el camión que conducía a un menor de 15 años se aproximaba, la cabo segundo de carabineros Paulina Gallardo Reyes no pudo escapar. Son las imágenes del momento en que la policía muere tras una persecución ocurrida el pasado 1 de mayo y de la cual sí escapan sus otros dos compañeros. Un hecho que se habría originado debido a que la puerta trasera del vehículo se encontraba en mal estado y le habría impedido huir, según consta en la hoja de ruta anotada por los funcionarios. Ante ello, la familia de la cabo Gallardo pidió que se investigue a carabineros por un eventual cuasi-delito de homicidio e incumplimiento de deberes militares. Eso lo dejan escrito en la hoja de vía que tiene el vehículo, y eso está escrito, hasta con la letra de ella, está escrito que el auto estaba pésimo. Y si sabía y se conocía que estaba en mal estado de funcionamiento el vehículo, ¿cómo puede ser que estuviera circulando? ¿Cómo puede ser que estos antecedentes se conocían hace bastante tiempo y siguiera circulándose un vehículo con estas características? Esta persecución, junto a la carrera por más de 30 kilómetros, que protagonizó un taxista en contra del tránsito, llevó a las autoridades a implementar un plan piloto de seguridad vial para alertar a los vehículos que transiten por las autopistas en caso de registrarse alguna persecución policial. Es difícil pensar cómo reacciona la gente, y por lo tanto nosotros estamos preparándonos para las condiciones que se les pueden presentar en las carreteras, junto con calabineros y con las concesionarias, para realmente velar por la seguridad de los usuarios que circulan en ellas. Se espera que tras el plan piloto se extienda este tipo de señaléticas en todas las autopistas urbanas.